Bueno amigos, pues en esta ocasión vamos a reaccionar a otro videito, cosas extrañas que solo pasan en Corea, bueno, 10 cosas que solo pasan en Corea del Sur de Rang Smashers, así que vamos a reaccionar a esto. Hey, ¿cómo están Smashers? Bienvenidos a un nuevo video, un lugar del que me he vuelto cada vez más y más fan, por la cantidad de historia y datos interesantes que hay para aprender y explorar, así que compren los huevos de soya y reserven una cabina en el PC Bank porque, oh. Oh, yo quiero un PC Bank, me gustaban mucho estos lugares, aquí hay como hasta maquinitas, ¿recuerdan cuando fui a esto? Hice un video también de esto, que pues ahí tenía la velocidad más rápida del mundo, como medio gigabyte de velocidad, 500 megas de velocidad, recuerden que Corea es el lugar con el internet más rápido del mundo. Gary, tuve ese sueño de nuevo. 10 cosas que solo encontrarás en Corea del Sur. Número 10. A ver si nos ganan a nosotros los K-Poppers, sabemos que pues nosotros somos la hostia aquí. ¡Ajá, se mamó! Patatas dulces fritas. Es una patata dulce típica de Asia, cortada en forma de espiral y frita con aceites y especias tradicionales de la región. Se ve rico, casi todos los coreanos comían mucho cositas en palitos y así, como que sería, esto sería apetecible. Nunca lo probé, probé el, ay, ya no me, el que era, que era pan y el, no me acuerdo como se llamaba el otro, pero otro palito como con algo de pescado. ¡Oh sí! Si les soy sincero, se me hace agua la boca de solo pensar en cómo sabrá esa cosa. Número 9. Vagones de viaje. Ya luego te invitamos, luego te invitamos allá a Corea, nuestro querido amigo Rang Smasher. Espero que no me pongas copyright, amigo. Estamos reaccionando aquí tranquilito. En lugar de cochecitos, Corea del Sur tiene una gran apreciación por la elegancia y la comodidad. Y bueno, los niños pequeños no están exentos de esto. Donde los pequeñines pasean tranquilamente en un espacio cómodo y ancho, rodeados de sus juguetes y protegidos del sol y el viento fuerte. Número 8. El tipo de sangre importa. Esto es un rasgo cultural bien interesante. En Corea del Sur, el tipo de sangre se considera un determinante de tus gustos y personalidad. Algo muy parecido a como los occidentales ven los signos zodiacales. Número 7. Piso caliente en lugar de calefacción. Este me llena de ganas de visitar a Corea del Sur. Pero en Corea del Sur, el sistema de calefacción está incorporado al piso de tu casa o apartamento. Así que no te estorbará y lo que es más, los gatos y niños pequeños adoran acostarse en el suelo cálido y tomar pacíficas siestas durante los meses de invierno. Número 6. Los hombres cuidan mucho más de su imagen. Los hombres usan muchos más productos de belleza para su cabello y su piel. Y bueno, siempre están muy guapos para las señoritas. Y ya que yo solo me lavo el cabello con jabón y en vez de desodorante uso limón, creo que no tengo ninguna oportunidad con una chica surcoreana. Adoro los finales felices. Número 5. En el subterráneo de Seúl, hay un supermercado donde no hay anaqueles sino solo fotos de los productos. Para hacer tus compras, escaneas los códigos con tu celular, luego pagas tu cuenta y te entregan los productos en otro lugar. Es una idea increíblemente eficiente y bueno, está genial. No entiendo cómo no se ha aplicado en el resto del mundo. No lo sé, tú dime. Número 4. Corea del Sur es la capital mundial de la cirugía plástica. Y al igual que los cosméticos y el cuidado personal, esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Aunque cuando cumples los 16 años, tus padres te regalan la cirugía más popular en el país. Cirugía de párpados. Ya que ellos sienten que su mirada es muchísimo más atractiva y amigable si sus párpados están más redondeados. Número 3. Leche para el almuerzo. En Corea del Sur la bebida más popular para acompañar el almuerzo es la leche. Yo lo he probado y la verdad un buen vaso de leche helada es excelente acompañamiento para cualquier comida. Deliciosa y refrescante, así que entiendo perfectamente por qué ellos lo prefieren. Y se ve tanto adultos como niños bebiendo leche con las comidas. Junko de DTS quiere su lechita. Ya entiendo ahora, ahora todo cobra sentido. Junko de DTS, ¿por qué le gusta tanto la lechita? Y no me refiero a la lechita de tu tío. Número 2. La gente dice kimchi a la... ¡Ah! La hostia. Eso es la hostia. Ya me largo de aquí. Me voy a Corea. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí les dejo. Ahí les dejo el canal encargado. ¡Ay, Corea! ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos, nadar con vagabundos. La hora de tomarse fotos. Las personas de habla hispana comúnmente decimos whisky. Y en muchos países en los que se habla inglés, como Estados Unidos y Canadá, dicen cheese. ¿Qué quiere decir queso? Ya que estas últimas palabras hacen que sonriamos cuando las decimos. Pues bien en Corea del Sur, kimchi es un plato muy popular y tradicional que además te hace sonreír cuando lo dices. Así que esa es su palabra predilecta para tomarse fotos alegres. Díganme una pequeña encuesta aquí. ¿Les gusta el kimchi? ¿Lo han probado o no? Número 1. Número 1. Hay un museo del kimchi. ¿Recuerdas que la gente de Sudcorea ama... Yo fui a uno de los museos del kimchi. No sé si sea exactamente este, pero recuerden que yo fui a un museo del kimchi. Y este exactamente estaba cerca de Washi Entertainment. No sé si vieron mi video. Vayan a ver mi video de mi blog donde visito este lugar. De hecho tenía curiosidad de visitar ese lugar, pero pues visité este último. Pero pues está interesante. Vayan a ver mi video. ¿Kimchi para las fotos? Pues bien, este plato tradicional hecho con... Y ahí lo estaban como que haciendo. También hacían kimbap y todo. ¿Coles fermentadas? Es tan importante para la historia y cultura de la nación que existe todo un museo dedicado a esto. En este lugar encontrarás todo sobre la historia del kimchi y de los vegetales necesarios para su preparación. Yo si les soy sincero, no entiendo... Ah, sí, tenían estas imágenes como estas maquetitas. Vayan a ver mi video para que vean que no les estoy mintiendo. He tenido la oportunidad de probarlo, pero viendo tanto amor y dedicación a un plato típico, no puedo evitar pensar que tiene que ser delicioso. Y bien, Smashers, otra lista llega a su fin. ¡Quiero ir a Corea! ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de Corea? ¿O por qué irían? ¿Por los sopas? ¿Por los coreanos? Yo tal vez iría por las chicas que son tan visuales. Están bien hermosas las chicas, con todo respeto. Ahorita van a saltar unas feministas bien enojadas, pero bueno. Independientemente de eso, también la cultura, la comida, pues un montón de cosas. También puedes ver idols para crear contenido. Creo que hay un montón de motivos por los cuales visitar Corea, pero déjame ahí en los comentarios. ¿Visitarías Corea cuando te gustaría visitar? ¿Has visitado? ¿Y qué es lo que más te gustaría ver de Corea del Sur? Tal vez los idols, el K-pop, comida. O aparte de los idols, que sería como lo más típico. ¿Qué otro te gustaría ver? Bueno, hasta aquí la reacción de hoy. ¡Bye! ¡Corea, querida Corea! No puedo. Me voy a Corea. ¡Ay, no soporto otra vez! ¡Vámonos a Corea! Un plato típico, no puedo evitar. Me voy a Corea. ¡Adiós! ¡Adiós!